A vos te vayas, a vos te vayas, a vos te vayas A vos te vayas, a vos te vayas ¡A vos te vayas! ¡A vos te vayas! ¡Anda más Galú! ¡Anda para acá! ¡Nos del trucio! ¡Nos del trucio! ¡Esta es una zapadela, bruto! ¡Toma tu lado, que el zapadela! ¡Ey, ¿qué? ¡Dandy! 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 ¡Cambién! 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 ¡Muchamos! Me parece que no terminas con mi voz No, sí, sí, sí Aguanta, aguanta ¡Bravo! 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 ¡La Natuya está cerca! ¡ площadía! ¡Aquí se tiene la boca! ¡El original! ¡Aquí se tiene la boca! ¡Cumbia!